Me llamo José Miguel Moreno y hoy estoy aquí para hacer un recital con realmente una historia de la guitarra española. El primer instrumento que tocaré hoy es la vigüela. La vigüela es un instrumento que se tocó desde 1490, 1450, hasta 1600. Y fue realmente la tatarabuela de lo que hoy es la guitarra actual. Y de aquí parten casi todos los instrumentos de cuerda pulsada, de Latinoamérica y hasta la guitarra eléctrica, aparte de este instrumento también. El repertorio es un repertorio fantástico, porque es la música del siglo XVI español, que sin duda alguna es una de las mejores músicas que se han escrito nunca. Era la gran época de los Reyes Católicos, de Felipe II, de Carlos V, Felipe II. Tenían muchísimo dinero, muchísimo poder y también había muchísimo dinero para la cultura, por lo que este fue prácticamente el gran instrumento español del Renacimiento. Y es un instrumento muy diferente, lleva trastes, pero que se mueve para diferentes afinaciones. Tiene una afinación diferente a la guitarra también, va con cueras dobles. Y este instrumento dio lugar, su evolución, a lo que es la guitarra barroca. Este es el instrumento que se tocó en un periodo después de 1600 a 1750, aproximadamente, o 1780. Me enamoró sobre todo su música. La música es fantástica, espectacular y me interesó hacerlo con los instrumentos originales. De hecho, también construyo los instrumentos. Yo soy luthier y estos instrumentos los hago yo, para mí. Porque es muy difícil hacer, por ejemplo, una vigüela, es muy difícil, porque en el mundo se conservan tres ejemplares y que no son verdaderas vigüelas. Claro, estamos hablando desde 1450 hasta hoy en día. Ha habido muchas guerras, muchas cosas y solamente en el mundo se conservan tres ejemplares. Y sobre muchos escritos de los constructores de instrumentos, muchos de los materiales. Sabemos mucho de cómo vino a América, vinieron estos instrumentos en las calabelas y los barcos y de qué maderas eran. Conocemos mucho de información, pero no tenemos los instrumentos para hacer copias. Y hacer un instrumento de estos es muy complejo y complicado, pero muy hermoso y muy bonito. Es un repertorio en torno a los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II. Es decir, un periodo de una España conquistadora, una España poderosa. Y como decía antes, es fantástico porque había tantísimo poder y tantísimo dinero que los músicos eran muy valorados. Y claro, los Reyes tenían sus cortes y en sus cortes siempre había grupos musicales, tanto españoles como europeos. Porque en la época, por ejemplo, de Carlos V, él provenía de Flandes y provenía toda su música también, viene de allí. Flandes es lo que sería hoy Bélgica, Holanda. Entonces era una mezcla de músicas fantásticas. Y lo que voy a hacer es un repertorio, una evolución de lo que fue la guitarra en 1500, que sería esto, la vihuela, hasta 1700, que entraría lo que es la guitarra barroca, un instrumento mucho más de danza. Lo que dio lugar después a la guitarra de seis cuerdas simples, que es la que conocemos hoy. Digamos que nos fueron la tatarabuela, la abuela, la hija, ya viene la madre. Y va a consistir en un repertorio de español todo de 1500 a 1700. ¡Gracias! ¡Gracias!